Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. De nueva cuenta Televisa y el mundo del espectáculo se está vistiendo de luto, pues se confirmó la lamentable muerte de la primera actriz y cantautora Rosita Quintana. Hace semanas se supo que la famada artista de origen argentino pero nacionalizada mexicana se encontraba hospitalizada debido a que fue llevada al quirófano para extirparle un tumor en la tiroides. La periodista Patti Chapoy fue la encargada de dar la devastadora noticia al utilizar su cuenta de Instagram para enviar sus condolencias a la familia Quintana. Rosita es considerada como una de las últimas leyendas del cine mexicano y aunque nació en Buenos Aires, Argentina el 16 de julio de 1925, ella se nacionalizó como mexicana. En Televisa realizó novelas como Atrapada, El secreto de Alejandra y sin duda alguna se le recuerda por haber sido una de las villanas de La dueña, melodrama que fue protagonizado por Angélica Rivera, Francisco Gatorno y Cintia Clitbo. Si bien se cree que la extirpación del tumor antes mencionado tuvo que ver con su fallecimiento, hasta el momento las causas de su muerte no han sido confirmadas, por lo que habrá que esperar mayor información.